Se ha matado mi gente, se ha matado, se ha matado ¿Qué ha pasado compañero? No iba a grabar esta partida, pero bueno O sea, ha ocurrido una cosa muy curiosa Es que se ha matado, o sea ¿Veis que tiene la marquita esta del fuego amigo? Pues parece ser que el tío ha disparado o a otro de su equipo Y se ha matado solo Y digo, pues vamos a grabarla compañero, ahora sí que sí No sé, o sea, no iba a grabarla porque estaba aquí un poco de chill y tal Aquí en plan de risas Y sí, tampoco he hecho mucho en dos rondas, la verdad O sea, nos han pegado una paliza en la primera ronda Y la segunda casi que también O sea, en serio, nos han pegado una paliza, que flipa A ver qué podemos hacer en este caso Han ganado ellos arriba, igual que nosotros ahora en esta Así que vamos a intentar, no sé, estarán en trenes supongo Y vamos a intentar ganar esta rondita De hecho, no iba a haber grabado, pero bueno Ya que estoy, pues aprovecho, oye Madre mía compañero Perdón, no sé si he hecho la entusica Muy bien, gracias a Valencia, Carmelo Y damos de reposo, sí Venga, ahora No sé por qué disparar otra vez eso Si el nuevo personaje aún no está Vale, esa es la más muerta que me tiene tú El pavo allí Espera, que te ocurra, amigo Go, go, go Glass, go plant, go plant, I cover you Glass, go plant, I cover you Nada, chiquilla, que no planta Me cago en la madre que te parió, tío Perfecto Buena compañero, buena Muy bien ahí No, te he dicho que te cubría Glass Te he dicho que te cubría No sé si me funciona el micro Porque el tío no me escuchaba Estaba apuntando justo al medio Para tener ambos ángulos, ¿vale? Para tener ambas visiones Así que Muy bien, muy bien, muy bien Venga, vamos remontando esto No sé por qué le ha pasado el PADFAD No sé si es alemán eso O solo retrasado No lo sé, no sé O sea, creo que están hablando entre ellos Ah, sí, creo que lo he preguntado en plan Oye, ¿qué es lo que has hecho antes? O no sé qué O algo así por el estilo, ¿vale? Vale ¿Dónde estamos, hemos dicho? En chimenea Sí, D Supongo que será muerte Pero lo tampoco entiendo Japaner No sé qué coño idioma es ese Yo creo que es alemán Pero como no tengo tampoco mucho idioma Por cierto, no sé qué día estaré subiendo esto Pero seguramente sea El sábado, creo, ¿eh? No lo sé, creo Así que Oye, ahora mismo estoy en Italia ¿Vale? Por eso digo que no sé Cuando estaré subiendo esto Pero bueno, estoy en Italia Mañana domingo Si les subo el sábado Mañana domingo Haré bastantes vídeos Acerca de todo lo que hay allí Porque habré estado ya jugando Con los nuevos personajes Habré visto el mapa Élite, todo ¿Vale? Así que el domingo tendréis muchas cositas Así que estaros muy atentos al canal Pero muy, muy atentos Vamos a ir arriba a atrás, ¿no? Sí Vale, vamos a ir atentos Arriba Vale, hop Pulse main No sé qué ha dicho de pulsa Vale Pulse main Be like Voy a intentar hacer una cosita, ¿vale? No sé si funcionará Pero oye, si funciona Pues eso que me llevo a usar Nos cubrimos lo máximo posible Es un spawn kill un poco cerdo Bastante cerdo, la verdad Un poco cerdito Pero es que es lo que es, amigo Ya está Ya hemos cohecho aquí nuestra función Nos piramos, amigos Nos piramos Todo el trabajo listo Todo hecho Ya sabéis que no me gusta demasiado hacer spawn kill ¿Vale? Pero bueno De vez en cuando Pues está guay Hacer alguno que otro, la verdad Tampoco os voy a engañar Y por cierto Ya sabéis que tenéis en el canal Muchas guías de cómo hacer spawn kill En todos los mapas Pero ya no solo es para hacerlo Porque si habéis dado cuenta Yo en casi ningún vídeo hago spawn kill Las guías las hago Para saber cómo se hacen Pero también cómo contrarrestarlas ¿Vale? Porque si tú sabes De dónde te pueden atacar Haciendo un spawn kill Sabes cómo te puedes defender Porque sabes dónde te atacan Bueno, claro A partir de ahora Esos tíos ya no van a salir corriendo Van a seguir mirando hacia arriba Joder, en serio Vale, tienen capitado No sé quién más he visto por ahí Un back Ok No hay coña rato, tío Nice, amiguito Amiguita Gracias Vamos a ir mirando A la cámara del compañero Vale, pulso y me cubre esa bomba Eso es más que perfecto Vamos, amiguito Acaba con ese bestias Acaba con ese Nice Pues ok Muy buena Muy bien clutchado Nuestro compañero O sea, muy bien Muy, muy bien O sea, pulso y lo ha hecho muy bien Ah, claro He visto tirar hace cuadro Pero no sé por qué lo hacía Qué buena Ok Ni tan mal Oye, ni tan mal Lo malo de no haber grabado Estas primeras rondas Es que igual no llega a 10 minutos Pero bueno Ya me inventaré alguna historia Para llegar No os preocupéis Que aquí si llega a 10 minutos Como que llamo Samuel Caramelo Y sí, me llamo Samuel Igual que Vegetta Pero sin ser de Luque Yo soy Caramelo a secas Vale Vamos a ir Van a estar obviamente También en Van a estar también allí En trenes No sé si coger el mismo Vamos a coger el mismo Va Por cierto He empezado a grabar Pues no sé muy bien por qué Porque me ha parecido muy curioso La verdad Pero bueno El título del vídeo será otro ¿Sabéis? Así que no preocuparse Vale Por cierto Bastante tempranito Aún no han puesto calles Y todo eso Pero bueno No preocuparse No preocuparse Creo que está Todo bien puesto Aquí Vale Lo he dicho Estaré ahora en Milán Cuando esté grabando todo esto Pero lo he dicho ¿Quién os ha gustado más? El defensor El atacante Dejaré una encuestita Justo ahora Espero Si no se me ha olvidado La verdad Si no pues lo ponéis en los comentarios Y ya está Y si aún así habéis votado También ponedlo en los comentarios Mira He decidido hacerme el mismo spawn kill Tío Ay Vamos Esperemos que no me salga La verdad He fallado un montón de tiros Pero bueno Si lo he dicho Cuando alguien te hace spawn kill Lo que no puedes hacer En la siguiente ronda Hacer exactamente el mismo spawn kill ¿Por qué? Porque te lo vas a llevar Amigo Y mira que lo he fallado Pero he aprovechado Que estaba disparando al jackal Que le ha quedado tocaísimo Si que es cierto Pero bueno Al carrer No sé por qué voy por aquí Pero bueno Bajamos de nuevo Ok Perdón Me veréis bastante empanadito y tal Pero bueno O sea Es normal O sea Es la primera partida del día Estoy más empanado que empanadini Quería haber hecho una partida y tal Antes para calentar Pero Pero bueno Me va a tiempo No Estoy behind me Oh Que hijos de perra O sea Oh Que fail Que asqueroso Es que es un Guarro En la siguiente Le hace otros spawn kill Si perdemos esta Otros spawn kill Les hago O sea Que hijos de perra En plan Con la cadencia que tenía Me cargaba a uno A dos mil de coña Más que nada Porque a Valkiria Me ha reventado Nah este va a morir Porque tiene una cámara fuera Así que o entras o mueres Entras o mueres Le sale Le sale Le sale Vale Perfecto Así me da la ayudita La que hubiera Estaba por la otra ventana Vale Clash estaba un poco Intrépido Uy Vamos a morir Vamos a morir Pero Me lo ha matado Que cojones Si no se ha visto Venga Si perdemos esta Hacemos exactamente Bueno el mismo spawn kill No Pero hacemos otro spawn kill En la siguiente ronda ¿Vale? ¿No les ha pasado? ¿Qué? ¿Tiene un escudo puesto? Vale Si planta se lo hace Porque Clash le puede cubrir Joder Este es un poco malo ¿No? A cuánto pin va tío Va con el tipo de pin Estamos muerto con Martini Un poco tarde Según amigo Difficient You're right Muy tarde amigo ¿Sabéis una cosa? A ver Realmente no sé si es cierto O no ¿Vale? Pero me dijeron Hace un par de días Que Según dicen Vale No sé si es cierto Para eso os lo quiero preguntar El que está mirando La kill cam O mejor dicho El que está mirando La cámara En el modo espectador Escucha más Que el que está jugando O sea No sé si es cierto No sé si puede ser No lo sé La verdad no estoy muy seguro ¿Vale? Pero bueno Más elegir otra vez un doc Un doc Porque no sé O sea me dijeron No Caramelo Realmente tío ¿Estás trolleando o qué? Sí Me dijeron No es que El que está mirando Al que Uy Coño Un estornudo ahora Gracias Supongo que me habréis dicho gracias Lo he dicho El que está mirando Al que está jugando Escucho más Que el que está en el juego No sé si es cierto Simplemente me estaban trolleando La verdad es algo que desconozco Pero bueno Si es cierto Pues yo me cacho ¿Vale? Pero no sé si es cierto Sinceramente Vale vamos a trabajar en cocina Va a ser una defensa Bastante complicada Espero Sí El pavo encima va trolleando El gilipollas Pero bueno Del otro no me ha quemado a un tío Y los otros pues No matan ni para atrás Me hacen Spunkleer desde ahí ¿Vale? No me lo creo Se están disparando tío No sé quién ha sido Pero le han disparado al Bandit Creo que se recluta Me ha quedado en 20 segundos Vamos a desplacar todo esto No, no, no ¿Qué quiere hacerme? ¿Qué quiere hacerme? No me mates, eh, amigo Ah, estoy viendo el Elite Un poco antiguo, eh, amigo El Elite Joder Joder Venga, hostia Venga Coño No sé Era que era Puto doc No, la versión del Carmen Tío Esperito Al gilipollas Este le voy a tirar Nada por culo Vamos Suena amiguito Pero qué pasa Se la ha reventado Ok, vaya gilipollas Voy a esperar que vayamos ganando Y lo revinto, ¿vale? Porque tengo unas ganas de reventarlo Vale, aquella de venta no la he abierto Madre mía Estoy aquí todo en plan Toteja, ¿eh? Un buen spawn kill el de allí, ¿eh? O sea, eso para que la gente no vaya corriendo así de primeras Lo he dicho No me gusta hacer spawn kill Pero sí que es cierto que la gente tiene que estar un poco avispada, la verdad Esa es la de baños Nice Compañero, guapo Ya decía yo Que el capitán me lo cargaba Pero vamos Por gilipollas Me he de coger y decírmelo Está dentro ya los dos, tío La madre que me parió, tú La madre que me parió, tú Vale Vamos a aguantar el tiempo Vale, tenemos la posición De la que plante Ok, 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 ok Vale Mira, los tres con aviso tú Pero es que te meto Me ha cabreado un montón Tío, ¿qué le pasa? O sea, has tirado el bandit Pues, ajo y agua En fin, chavales Un placer Disfrutad de estos nuevos personajes Y mañana, ya sabéis Vendrán todos y más Un placer Muy las gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau, chau, chau Gracias por ver el video.